¡Oh! 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 Desde ti prometí cuidarme y cerré con llave mi corazón Y aunque confieso que ya no río, tampoco siendo ningún dolor Aprendí a conformarme y así está mejor Y entonces de repente me veo un caer Una natural mirada, miramos a ser genial Volvemos a estar juntos, que nada más nos prende De pronto convencemos que no es lo más siempre Pero no hemos estado, seguimos caminando Seguimos con el pie y hablando de la alma Y ahora no voy subiendo, y yo no voy a irnos Parpadeando, raro, 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 raro Y a veces no puedo dormir Y mirando hacia el techo me quedo pensando Qué lentas que pasan las horas Qué rápido pasan los años Nunca nos prepararon para un viento tan fuerte Que nos despeine el alma en un revuelo a los papeles Y aunque mi corazón Y aunque mi corazón ya tenga su camino No sé cómo impedir que sea tú y yo esté la fe Pero no vamos a buscar Seguimos cronizando Seguimos cronizando Seguimos cronizando Y nos vamos por dejar Cada uno voy subiendo Huyendo por irnos Parpadeando Al lado Para disimular Estamos llorando Y nos vamos por dejar Y nos vamos por dejar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!